Queridas ninfas, presiento que mi final se acerca. No me puedo quejar de la vida que he llevado. El hogar que hemos construido juntas en esta cálida grieta de la casa es el legado para que ustedes allí durante la noche degusten ese manjar, el variado menú que le ofrecen los seres humanos que habitan acá. Esta mañana, esta mañana Doña Rosa me descubrió en su colchón a temprana hora y de ahí que me persigue. Yo no me podía mover tanto que había comido, había perdido la movilidad. Bueno, resulta que también le dejé al marido en el brazo unos regalos, propinas que le dicen por ese manjar que nos ofreció la noche. Pero miren, ahora... Bueno, no nos vayamos por las ramas. Por favor, atiendan bien. Deben salir a la noche a cenar. Comer mucho, abundantemente. Y regresar rápido, antes del amanecer. Y no mirar atrás. Posdata, posdata. Por favor, defiendan, defiendan la grieta. Y no me defrauden. Eso es. Su mamá, vincho.